Los conceptos de objeto, deseo y consumo son analizados en las obras de Marcel Duchamp y Jeff Koontz, dos grandes del ReadyMade que convergen en la nueva muestra del Museo Jumex. La Expo Apariencia Desnuda reúne más de 80 obras, incluidas algunas emblemáticas como Bicycle Wheel y Fountain de Duchamp, Ovalun Doh, Hulk y Rabbit de Koontz. La exposición ofrece un diálogo sobre la relación entre apariencia y esencia, además de una imagen del siglo XX y cómo el consumo transforma el modo en que habitamos el mundo. Yo espero que cuando las personas salgan de este museo puedan mirar la vida en la ciudad de diferentes maneras. Me encantaría si las personas salgan de aquí y miran las artes de diferente, miran las marcas y los logos de diferente, entienden que los objetos todos los días pueden tener una vida diferente si queremos. La inauguración será el domingo 19 de mayo en el Museo Jumex, donde esta bailarina de 14 metros, ideada por Koontz, ya espera a los visitantes.